Bueno, mi nombre es Berenice, yo padecía mucho de colitis, estenimiento, me estresaba mucho, era muy nerviosa y desde que estoy en la preparatoria me interesó esto del naturismo y empecé con la jugoterapia y pues ahorita ya no padezco nada de eso, me siento mucho mejor, en mi casa ya me ven más feliz y pues quiero invitar a todos que de verdad se atrevan pero que se decidan porque esto se necesita mucha actitud como dice el doctor porque no es nada más de que un día o dos sino que ya es cambiar para siempre tu dieta, ser vegetariano y pues también quiero que inviten a sus hijos porque a mí me empezó a interesar porque mi mamá empezó a venir a las pláticas y pues ella fue la que me animó y pues nosotros somos el futuro por lo que quiero que los inviten para que ellos también les digan a sus compañeros, amigos y pues podamos hacer de este mundo mejor porque tenemos mejores pensamientos, somos personas más positivas y que queremos hacer cosas para cambiar el mundo. Pérez, Pérez, diles por favor, Pérez, ¿qué estudiaste? ¿Qué carrera tienes? Ah, estoy estudiando la licenciatura de nutrición y pues yo desde los 13 años ya sabía que quería estudiar y ya sabía que me quería dedicarles a ayudar a todos por medio de la alimentación. Oye, ahorita tú me dijiste que participaste en una competencia de correr, ¿te acuerdas lo que te dije? Diles cómo te fue, diles por favor, para que vean. Bueno, yo antes no corría ni 5 metros, así ya me cansaba y todo y pues desde que estoy con la jugoterapia y así me animé a empezar a correr todas las mañanas y pues yo le decía al doctor que podía tomar antes de la carrera para que no me bajara la glucosa y me sintiera muy cansada y me dijo pues antes de la carrera, desde que te levantes, toma agua de limón con miel y así hasta que empieces la carrera. Y eso fue lo que hice y no me cansé para nada, pude correr los 5 kilómetros sin problema y el pasado domingo corrí 10, entonces la verdad es que no te da para abajo nada de esto, te sientes mucho mejor y te sientes con más energía. ¿Qué tiempo lleva? En la jugoterapia pues yo empecé hace mucho tiempo, pero los tratamientos nada más los llevaba por 2 meses y pues ahorita regresé al tratamiento, llevo un mes más o menos y ya me siento mucho mejor, pero pues yo llevo con esto desde los 19 años, haciendo desintoxicaciones, no sé, nada más, ¿qué edad tienes? ¿Tengo 22? Denle un fuerte aplauso a medio. Aplausos.